Hola, soy Carlos Calero y quiero darles la bienvenida a todos ustedes, los 387 mil aprendices que en estos momentos llegan a la entidad más querida por todos los colombianos. No se imaginan lo que van a vivir aquí en el SENA, no se imaginan lo que van a aprender y lo que van a disfrutar de esta entidad más querida por todos los colombianos. Queremos darles oficialmente la bienvenida y por supuesto, nuestro director general del SENA, el doctor Alfonso Prada, está para todos ustedes. Bueno, muy bienvenidos, como dice Carlos, gracias por estar aquí, para que ustedes lo vayan sabiendo, es nuestra imagen todos los domingos a las 10 y media de la mañana tenemos un programa en que vamos informando toda la actividad del SENA a nivel nacional. Tienen ustedes hoy el inmenso honor y placer de ingresar a la familia SENA, bienvenidos. Digo que es un honor y un placer, comienzo por la final, un placer porque los invitamos a que sean felices. Van a estar acá en una familia con sus profesores, con sus instructores, con todos los funcionarios trabajando para que ustedes sean felices, para que se diviertan, para que aprovechen todos los espacios, la lúdica, para que aprovechen todo lo que hacemos al lado de las clases, al lado de los ambientes de formación, que es formarlos en teatro, en danzas, en deportes, van a vivir una vida realmente agradable. Nos vamos a encontrar porque tenemos competencias a lo largo y ancho del país y tenemos encuentros nacionales y tenemos encuentros nacionales que nos coordina una oficina muy importante que es bienestar al aprendiz. Tenemos un grupo de personas solamente dedicadas a que ustedes sean felices y hagan una formación complementaria. Hacer deportes pareciera que no es importante en una entidad de formación como el SENA, lo es, porque cuando usted juega fútbol, cuando juega básquetbol, aprende a jugar en equipo, aprende a respetar las reglas, aprenden valores que queremos que ustedes cada día dimensionen más en sus vidas, el valor del respeto, el valor del profesionalismo, el valor de la transparencia y la lealtad en la forma como van a enfrentar sus vidas, valores que el SENA quiere transmitirles a ustedes con mucho cariño, en medio de la lúdica, en medio de la felicidad de los espacios que tienen. Pero también les decía, no solo es un placer, sino es un honor muy grande, porque han sido todos ustedes seleccionados después de un gran y largo proceso. Muchos de ustedes llevaban años aspirando a ingresar al SENA, lo saben muy bien, muchos se han presentado dos, tres y cuatro veces. Millones de colombianos quisieran estudiar al SENA, en el SENA ustedes son los privilegiados que han sido admitidos. Bienvenidos, 387 mil colombianos comienzan su proceso de formación. De aquí del SENA han salido los mejores chefs de Colombia, pero de aquí del SENA, lo dicen los expertos y los empresarios, se forman los mejores soldadores de Colombia, aquí se forman los mejores confeccionistas, los mejores panaderos, pero también el mejor talento en gestión administrativa, el mejor talento agropecuario en el cultivo de peces o en el cultivo de hortalizas o en el cultivo de cualquier tipo de producción de alimentos y también se forman quienes mejores los manipulan los alimentos. Aquí se forman a mejor gente del turismo, aquí tenemos una oferta de bilingüismo, aquí tenemos una gran oferta para todos ustedes en múltiples profesiones. Bienvenidos. Espero que se sientan satisfechos, que utilicen todos los canales de participación para hacernos saber lo que no funciona, porque todos los 35 mil funcionarios que trabajamos en el SENA, trabajamos para que las cosas sean de alta calidad, de mucha pertinencia y que todos ustedes terminen con un título del SENA, pero no es el objetivo que ustedes sean graduados del SENA, sino que además puedan trabajar, trabajen dignamente, con buenas remuneraciones, que sean emprendedores, empresarios o funcionarios de cualquier entidad pública o privada y se puedan desempeñar con lujo detalles. El SENA transforma vidas, pero para mejorarlas. El SENA es dignidad. Y algo que no puedo dejar de mencionar y que motiva que lleve una paloma de la paz en mi solapa, el SENA es una institución que construye la paz de Colombia desde lo social y desde la base. Aquí todos ustedes tienen la oportunidad de formarse para ser hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de paz, con inteligencia, con capacidad de dialogar, no de agredirse, no de matárselos unos a los otros. Este es el año de la paz en Colombia y yo los invito a todos ustedes a que seamos pacíficos, a que trabajemos mucho y a que construyamos junto con el presidente Juan Manuel Santos la paz que tanto anhelamos todos los colombianos, ustedes, pero también sus familias y las regiones, en donde cada uno de ustedes comienza a desarrollar su vida de hoy. Bienvenidos al SENA, que lo disfruten mucho y que les sea de mucha utilidad para su vida lo que aquí van a aprender. Le estamos dando la bienvenida a nuestros 387 mil aprendices que inician en este primer periodo del 2016. Todas las actividades académicas, sus prácticas, sus laboratorios y las actividades que tienen que ver con investigación, con proyección social, con lo relacionado con el bienestar. Este va a ser un periodo de inicio muy importante, fundamental. El país se prepara para la paz. Nuestros aprendices están vinculados a nuestro proceso de paz. Y pues les estamos diciendo a todos ustedes, ustedes son los actores fundamentales de un país que inicia un proceso renovado, un proceso en donde nuestros profesionales son fundamentales, donde la formación técnica, tecnológica, donde toda nuestra formación en todo el territorio nacional va a ser fundamental en el trabajo que hagamos con nuestros profesionales. Y ustedes son nuestros aprendices. Así de que, bienvenidos. Lo que esperamos de ustedes es que aprovechen todas las condiciones que el SENA les está ofreciendo. Nuestros centros de formación, todos nuestros ambientes, nuestros laboratorios, los materiales de formación, pero sobre todo el trabajo que hacen los instructores de toda Colombia para que ustedes reciban el mejor apoyo y la mejor formación. Así de que, aquí llegan a una gran familia. Más de un millón doscientos cincuenta mil aprendices durante todo el año estarán cursando su formación. Esta es una gran familia que hace presencia en todo el territorio colombiano, en los 33 departamentos, en más de mil municipios de Colombia. Y además también tienen una compañía virtual. Más de dos millones setecientos mil aprendices están en plataformas virtuales. Ellos también son objeto de todas nuestras actividades. Así de que esta es una gran familia. Una gran familia que se compromete con la calidad de la educación. Una gran familia que se compromete con formar los mejores profesionales. Esta es nuestra responsabilidad. Dar las condiciones para formar el gran profesional que el país necesita. Y su responsabilidad como aprendices es ser los mejores profesionales. Profesionales comprometidos con la sociedad. Profesionales que no solamente son profesionales en su campo, sino que además son los mejores seres humanos, los mejores seres en su comunidad, que se comprometen, que están pensando en Colombia, que saben que a partir de su buen desempeño es que efectivamente Colombia progresa, cambia, se transforma. Así de que bienvenidos, bienvenidos a este mundo maravilloso que es el Sena. Y ustedes lo van a descubrir. Y parte del descubrimiento es el que les vamos a dar con muchas actividades que el Sena tiene para ustedes. Con muchas posibilidades que tienen de transferencias a nivel internacional, a nivel nacional. De una gran cantidad de giras técnicas que pueden participar de todo un proceso de formación, pero donde la formación integral es fundamental. Por eso tenemos también aquí invitados hoy para que nos acompañe y para que brinde este saludo a Juan Carlos Sánchez Nieto, quien asume esta responsabilidad de coordinar el bienestar a nivel nacional. Y queremos invitarlo para que él les cuente todo lo que vamos a hacer durante este 2016 y las actividades que ustedes van a tener en cultura, en arte, en deporte, en concursos, en muchas cosas que les van a alegrar la vida. Estudiar, formarse, es un momento feliz. No es una carga, no es una cosa que nos debe molestar. Por el contrario, venir al Sena, formarnos, estar aquí en las actividades académicas, compartir con toda la gente en el Sena, debe generarnos felicidad. Y eso es lo que esperamos de ustedes y ese va a ser nuestro gran compromiso y nuestra gran responsabilidad. Juan Carlos, cuéntenos qué vamos a hacer este año en bienestar. Bueno, director, muchas gracias por esa bienvenida y bienvenidos a todos los aprendices que hoy ingresan a la entidad más querida por todos los colombianos. Desde la Coordinación de Bienestar al Aprendiz, les damos un fuerte recibimiento a todas y todos ustedes. A nosotros nos toca la parte chévere del Sena. ¿Qué es eso? Nos tocan todas las actividades culturales, de recreación, de deportes. Vamos a tener una gran olimpiada nacional de deportes, de fútbol, de competencias. También, si se preparan y trabajan duramente, seguramente van a poder acceder a todas las actividades internacionales que tenemos desde el Sena para todos ustedes. Vamos a tener también concursos, juegos y unas grandes actividades lúdicas que van a trabajar para la formación complementaria de todos y todas ustedes. Vamos a trabajar fuertemente para darle las herramientas necesarias para que trabajemos para el futuro de toda Colombia. Porque ustedes van a ser los líderes del país, no solo en el futuro, sino ahora en el presente. Vamos a trabajar para que tengamos una comunidad en paz, para que tengan las herramientas para la resolución no violenta de conflictos. Estemos preparados para un país que en el 2016 esperemos que alcancen la paz. Desde acá les mandamos un fuerte abrazo a todos y que tengan en cuenta que es de bienestar, no solo a nivel nacional, sino en cada uno de sus centros, en cada una de las regionales hay un grupo preparado para recibirlos, para que estén listos a todas sus necesidades. Nuevamente, bienvenidos a la entidad más querida por todos los colombianos. Pero Juan Carlos, es importante contarle a nuestros aprendices primero. Ellos tienen sus representantes, ellos tienen participación, los aprendices también se involucran en el proceso de formación y tienen su representación. ¿Cómo hacen los aprendices de escena para obtener sus representantes, para lograr que un aprendiz también participe, que nos comunique a los directivos, a los directores de los centros, que les comunique a sus instructores las dificultades, los problemas que se presentan? ¿Cómo hacen ellos? ¿Cómo es ese tema de los representantes y voceros de los aprendices? Bueno Mauricio, tienes toda la razón. Y es que desde ya podemos empezar a visualizar cuáles son los grandes líderes de nuestro centro. Para esto vamos a tener unas elecciones en la primera y segunda semana del mes de marzo, en las cuales ustedes, a través de un voto electrónico, además seremos ejemplo a nivel nacional, para que salgan a votar y eligan a las personas que los van a representar. Estos voceros van a llevarle a nivel nacional las necesidades de todos los centros, pero de ustedes en general. Entonces esperamos que empiecen a escoger cuáles son las mejores personas, con las mejores calidades, para que los represente de aquí al próximo año. Y en el mes de abril, recordemos Juan Carlos, se hace una cumbre de aprendices, que es la que preside el director general, el doctor Alfonso Prada, donde se reúne y hace toda una planeación estratégica para todo el año, en respuesta a las necesidades, a los requerimientos, a los intereses que tienen nuestros aprendices. Y al final de año, en el mes de noviembre, se reúne y hacen un balance. Esto es una dinámica muy democrática que viene propiciada desde la dirección general. Entonces ustedes aquí cuentan, aprendices, con una gran apertura, con una gran participación así de que bienvenidos y el SENA, como lo ha dicho Juan Carlos, es la entidad más querida de todos los colombianos y va a ser la entidad más amada en su proyecto de vida de aquí en adelante. En el SENA somos técnicamente mejores, técnicamente mejores, técnicamente mejores.